Bien, vamos a empezar otro tutorial y esta vez vamos a coger el aguinaldo cagoeño, una llanera, un seis mil hondas, un aguinaldo cagoeño y un seis choqueo. Vamos a coger esos acompañamientos para que podamos practicarlo. En la mayor, la llanera va a ser en mi menor, el seco en la décima va a ser en la mayor. Y también el ocho con seis mil hondas, que es en mi menor. Ok, la llanera no estoy seguro si es en mi menor, pero yo ahorita les digo, por medida que vayamos, que vayamos haciendo el trozo. Pero vamos a empezar con esto, cantando cagoeño. ¡Suscríbete! 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 El jaqueo. Más cuando enfrentamos Y hacia la partida En la recorrida Que un día iniciaré Adiós, hallaremos Vaya en la otra vida Más cuando enfrentamos Más cuando enfrentamos Más cuando enfrentamos y para el otro en la llanera y 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 Me he librado de toda tribulación Yo sé que lo habrá un acción Una pasión para que me sienta triste Porque el gozo solo existe Solo existe con Cristo en mi corazón Porque el gozo solo existe Solo existe con Cristo en mi corazón Seguimos con el próximo Sería el 6 con décima La mayor Si puede dar el opado Yo sé mucho les ha dado Un ministerio diferente Y hay muchos desobedientes Que el ministerio ha dejado Hay otros que van cambiando Tal vez buscan tu fortuna Y el hackeo No existe razón alguna Puede así Que pueda justificar Que un siervo pueda cambiar El altar con la tribulación Si es un siervo Si es un siervo Debe cuidar a la manera Que horrenda cosa es caer En las manos del Dios vivo No lo vamos Mucho ha sido mi quedando Mi angustia y desorción Por toda esa condición Que en la vida yo he pasado Es por eso que un guiado Vengo implorar y me perdonó Con tu amor yo me corrijo Y mantengo a cada instante Ese diálogo constante Diálogo entrecabete Y cuando a veces me afirmo A que actúo en oración Como tú prestas atención A todos mis sufrimientos Ven por eso Y con lamento Vengo implorar este pelo ¡Gracias! El próximo sería Aguinaldo no como en yo Ese es el Sol Medori Música 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 y el 6 torreado y el 6 torreado y el 6 torreado y el 6 torreado y siempre nos acompaña de noche y espero que le haya servido de ayuda